Además de Enriquecedor, este es un proceso incluyente en donde participan los jóvenes y las mujeres, construyendo de pronto sueños y un futuro para vivir mejor. Es lo que soñamos ayer, son sueños convertidos en realidad, para un mejor estar y para vivir en una sociedad más justa. Lo valioso de este proceso es que eso lo hacían antes los exportadores en el Carmen y hoy lo estamos haciendo nosotros mismos en nuestro propio territorio, demostrando mucha capacidad.